La imposibilidad de desarrollar clases presenciales debido a la pandemia del COVID-19 le exige al mundo de la academia transformarse a gran velocidad. La Universidad Nacional de Colombia realizó una alianza con la plataforma Coursera, un proyecto desarrollado por la prestigiosa Universidad de Stanford, Estados Unidos, para favorecer el acceso a recursos pedagógicos virtuales. ¿Cómo se puede beneficiar la comunidad universitaria de este proyecto? Coursera es una plataforma que ofrece cursos masivos abiertos en línea, MOOCs por sus siglas en inglés. Normalmente Coursera permite acceder a estos cursos de manera gratuita, pero sin el derecho a obtener certificaciones de la realización de los mismos. Coursera desarrolló un programa para apoyar universidades afectadas por la actual emergencia, del cual la Universidad Nacional es parte, y permite que los miembros de la comunidad universitaria puedan acceder a estos cursos sin costo y obtener sus certificaciones. ¿Cómo beneficia este convenio a los estudiantes? Los estudiantes pueden realizar en la plataforma cursos de su interés. Vale la pena resaltar que desde que se anunció el convenio, los estudiantes han mostrado su interés por hacer uso de la plataforma de forma masiva. Uno de los impactos positivos más importantes derivado del uso de estas plataformas es el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo, así como la familiarización con nuevos mecanismos de aprendizaje, dos competencias fundamentales para enfrentar nuestro mundo actual rápidamente cambiante. ¿Cómo beneficia este convenio al cuerpo docente? El material provisto por los cursos de Coursera es un recurso valioso que puede complementar los recursos didácticos que ya usamos dentro de nuestros cursos. En mi caso particular, encuentro muy útiles los recursos audiovisuales y las evaluaciones automáticas. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación